Y un nuevo estudio da a conocer que el estado de Kansas tiene pérdidas millonarias. Gracias a los altos impuestos a las ventas en las tiendas de comestibles en el estado de Kansas, las personas tienen que cruzar las fronteras estatales para hacer sus compras, en especial los residentes que viven en los condados fronterizos. La tendencia se presenta en las familias de bajos ingresos, en las tiendas de abarrotes rurales y en los gobiernos locales. El Centro de Finanzas Públicas de la Universidad Estatal de Wichita analizó los últimos datos de ventas de alimentos y estima que Kansas perdió cerca de 345 millones de ventas de alimentos en 2013. Los datos no incluyen el aumento de impuestos a las ventas del año pasado, que impulsó el impuesto sobre las ventas de alimentos en Kansas como uno de los más altos en el país. El condado más grande del estado, el condado de Johnson, sufrió las mayores pérdidas con un estimado de 93 millones en ventas de alimentos. Kansas es uno de los 14 estados que tienen impuestos en los comestibles. Los estados vecinos de Nebraska y Colorado no los tienen.